Sin dudas, el título político de esta semana tiene que ver con lo que sucedió anoche en la asamblea de Riodavia I y en el punto de partida o el puntapi inicial de la campaña electoral del oficialismo en Riodavia. Y vamos a charlar con quién va a ser la punta de lanza de Riodavia I, con quién va a ser el candidato a intendente en las próximas elecciones, con el actual intendente Javier Reynoso, que va por la reelección. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a Ricardo, buen día a Diego y a toda la audiencia. La verdad que sí, para mí en lo personal fue gratificante que la asamblea, que la gente de Riodavia I confíe en un nuevo proceso y que yo pueda hacer de alguna forma liderar esa propuesta a los vecinos. La verdad que es gratificante, ¿no? Porque Riodavia I, yo digo, una vez está muy con la gestión y tiene que ver con la gestión y confunde los roles a veces. Pero yo lo nombraba ayer, yo me siento más orgulloso por la construcción política, la gestión política que tiene que ver primero, cómo se conforma ayer encontrarnos con gente que son fundadoras del partido, que, digamos, estas asambleas tienen eso también, ¿no? De volver a encontrarse y que en su momento apostaron por una construcción distinta que yo cuando la cuento en cualquier lugar no existe. Sobre todo en esta época, ¿no? Digamos, ayer tuve reunión de intendente y obviamente en cada break, ahí en cada mate, surge la charla política, somos políticos. Y todos me decían, ¿ya tenía armada la lista? Digo, no, nosotros no armamos lista. Se hace una grilla. Ah, claro que usted tiene eso. Y bueno, cada vez que voy a cada lugar lo comento, no sé, tengo que explicar todo el método. Cuando le explico la cara de asombro de cómo la grilla, de cómo se construye y demás, es raro. Y la verdad que ayer, que todos por unanimidad hayan votado de vuelta el mismo procedimiento, que sea por grilla y no por asamblea o armado de lista, la verdad que hace, digamos, me hace sentir más orgulloso de un espacio que entiende que la democracia se debe construir primero desde los partidos. Javier, y... Y después para llevarla adelante. ¿Y por qué el ejemplo de Rivadavia primero, esta elección por grilla, no se traslada y no se copia en otros lugares? Porque, primero, primero creo que tiene que ver, no sé, a veces creo que en una ciudad más grande es mucho más difícil encarar un proceso de esto. Pero que, segundo, creo que, porque hay que mezquindade, ¿no? Hay que relegar mucho. Cualquier intendente que quiera elegir, quiere elegir su primer concejal, su... Y la verdad que me parece que lo primero que, para cuando uno tiene que ser democrático, creo que cuando uno tiene, decide participar en política, lo primero que resigna es lo individual sobre, digamos, como... Y ponder a lo colectivo. Y eso, lamentablemente, es la gran construcción. Yo cuando... Cuando lo planteo, le digo que... Que Rivadavia primero es... Es... Antes que cambiemos. Es un cambiemos antes que cambiemos. Pero además cambiemos. Va a tener que demostrar, como ya demostró Rivadavia primero, todo un proceso que lleva años y que lo sigue sosteniendo. Porque... Si no son netamente alianzas electorales y realmente no se construye de abajo para arriba. Yo creo que la construcción siempre es de abajo para arriba. Lo mejor que nosotros hacemos cuando... Cuando yo cuento esto, cuando... Y cada año apostamos a este sistema, es construir de abajo para arriba. Es mostrar que se puede distinto, que así debería ser, que todo este proceso que hoy estamos viviendo de candidatos que por ahí se... Se anuncian por los medios, o que operan los medios, o que cada uno, digamos, usa sus redes. Cuando digo medios, hoy hay medios de todo tipo. Sí, sí. O el acto donde se presenta otro y demás. Todo ese juego debería estar resuelto en el partido. Es la cédula, digamos. Para que el partido ofrezca directamente a la comunidad, este es nuestro candidato. Y ese es el proceso que hace Rivadavia. Primero, y que además nos llena de responsabilidad. Viendo, no sé, viendo a gente que ha fundado el partido, que ha procedido, digamos, que es parte de este proceso y demás. A uno lo que más le da es responsabilidad y la obligación de mantener y de conservar ese espacio ganado, esa democracia ganada. Pero digo, que casi 200 personas digan al unísono que quieren que vuelvas a ser el candidato intendente debe ser una movida fuerte y debe ser un impacto fuerte para vos. Más allá de esto, es un reconocimiento también a la gestión que has hecho. Sí, sí, la verdad que yo creo que es una confianza renovada. Digamos, lo decía anoche, ¿no? Yo no sé si, digamos, creo que estoy preparado porque cuando decidí la primera vez estaba preparado. Pero no es fácil decir ahora estoy más preparado. Me parece que a veces uno en la gestión y demás puede desaprender si se encierra en algunos conceptos y cree que cuando uno encara este nuevo proceso está hablando de continuidad. Yo claramente ayer no... Yo vi una nueva apuesta y a un nuevo liderazgo en un nuevo proceso. Yo no puedo decir que es continuidad. Porque primero, porque Rivadavia primero, todos los que estaban saben que la realidad cuando uno está en política cambia continuamente. Y que está claro que para encarar un nuevo proceso hay que siempre ir por cambio. Que nunca puede existir la continuidad. Porque los hechos no van a ser iguales, porque las circunstancias no van a ser iguales, porque la realidad, los problemas que hay que enfrentar, los proyectos que hay que encarar, o la propuesta, tienen que ser totalmente distintas. Eso está claro. Entonces sentí lo mismo que sentí la primera vez. Digamos. Por ahí no fue tan unánime la primera vez. Digamos. Obviamente que generaba mucho más duda mi figura. Digamos. También... Pero sí... Sí hoy siento que es como la primera vez. Hoy, digamos, creo que hay que empezar de cero de vuelta. Hay que analizar de acá cuatro años, hay que hablar con el vecino para ver qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que está mal, cuáles son las nuevas metas que hay que tener para llevar una propuesta concreta y sobre todo armar los equipos y demás para encarar toda esa propuesta. Javier, ¿y te va a costar salir a hablar con los vecinos? Digo, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel nacional, digo, con todo el desvanejo económico del gobierno de Cambiemos, digo, y los errores que están teniendo y demás. ¿Eso se va a trasladar, vos creés, al votante de Rivadavia? ¿O va a haber una línea divisoria ahí? Mirá, yo creo, a mí no me va a costar para nada porque tengo la tranquilidad de... Digamos, la política no se puede exteriorizar y nadie puede proponerle a nadie nada ni convencer a nadie si no tiene la tranquilidad interna. Y esto es como la final perdida, ¿no? Yo tengo la sensación de salir y de haber jugado la final perdida y haber dejado toda la cancha. Esa es mi tranquilidad. Lo que no pude lograr o lo que quizás no pude resolver o tomé decisiones equivocadas, tendrá que ver con falta de capacidad y trataré de suplirla y superarme en eso y ser más capaz para resolver con más sentido. Será falta de haber analizado bien o no sé, alguna falencia personal que siempre que esté en mí mejorar esa falencia, digamos, será el nuevo compromiso que debo asumir. Pero yo creo que tengo la tranquilidad, por eso si no tuviera esa tranquilidad directamente no hubiese encarado otro proceso, pero tengo la tranquilidad de haber hecho todo en las buenas y en las malas. Obviamente que siempre después de los hechos y demás uno puede haber pensado que tendría que haber decidido de otra forma y demás, pero a veces las circunstancias lo llevan, pero siempre estar presente y ponerle el cuerpo. y en esta cuestión de estar dentro de Cambiemos y demás, salí con toda esa tranquilidad. Yo tengo la total tranquilidad de que hicimos construcción de abajo para arriba. Cuando tuvimos que plantear cosas fuertes que seguramente nos costó algunos enojos y demás de los gobiernos centrales lo hemos hecho. Yo he planteado la realidad de Rivadavia cuando fue el tema del agua, cuando tuve que tomar decisiones fuertes y demás, las he tomado y pero también entiendo que siempre he tratado de construir. Quien no quiera ver que siempre he tratado de construir para aportar a los gobiernos centrales se enojó. Otros muchos con los que sigo hablando y por eso sigo construyendo dentro de Cambiemos o con los gobiernos entendieron y después los hechos no dieron la razón. Hay un montón de cuestiones pero no quiero caer en nombre pero personas que hemos denunciado terminaron saliendo de la función y me parece que si bien en su momento era un enojo por la forma o la vehemencia que uno lo planteaba pero en la concreción de los hechos estaba bien claro que teníamos razón y yo creo que eso fue un aporte. como el aporte que me hace el vecino cuando alguien me marca el error cuando me plantea alguna cuestión en realidad si no entiendo que me está ayudando o por lo menos me da la oportunidad de analizarme y reverlo estoy cayendo en un gran problema que es cerrarme en mi posición y no tener la capacidad para entender aquel que me está diciendo las cosas de buena forma o cualquier que está con un enojo y que quiere que la cosa mejore digamos entonces porque en definitiva quien me lo plantea para mejorar quiere que me vaya bien quiere que a Rivadavia le vaya bien y eso es lo que tenemos que analizar Dos preguntas en una primero ¿te sorprendió la cantidad de nombres de precandidatos que pueden llegar a ser precandidatos a concejales y consejeros escolares? lógicamente después se hará un zarandía o el encuentro con la mesa promotora y demás y saldrán muchos menos que van a ser los que van a integrar la grilla y después la segunda pregunta es ¿hay algún nombre que te ilusiona? lógicamente no me lo vas a decir pero no me lo vas a nombrar pero digo ¿hay algún nombre que te ilusiona dentro de de toda esta lista? a mí me ilusiona digamos yo me yo no soy de ponerle mucha expectativa a las personas porque creo que las personas nos sorprenden todo el tiempo si me me sorprende y tengo mucha expectativa de de que vi muchos jóvenes digamos encarando el proceso eso eso me eso me ilusiona muchísimo yo veo una época complicada para la participación en política donde porque bueno vamos a decir como es hoy estamos en un esquema de 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 votar al menos peor una sensación así ¿no? y eso es muy malo ¿no? que uno no pueda ver que que va a encarar un voto de esperanza para mejor lo dijo Durán Barba eso somos los menos humanos no coincido mucho con él pero bueno pongámosle que sí pero sí el análisis es ese uno lo habla con el vecino y que está porque en realidad no hay nada superador ¿no? entonces no hay nada superador y no lo va a ver porque todo lo que anda dando vuelta tiene más que ver con oportunismo a ver si de de marketing y demás porque porque claramente no han logrado ninguna otra posición y demás que implique una buena construcción y un buen proyecto son más posiciones que tienen que ver con colocarse más en lo que dijo uno u otro lado de la grieta para para posicionarse uno mismo y no y no entender que la construcción tiene que ser muy amplia que tiene que ser de un acuerdo que ese acuerdo tiene que estar sellado digo de cuando digo acuerdo digo que ese candidato traiga un acuerdo sellado que haya una una visión y que no esté basado netamente en cuestiones de oportunismo a meses de una elección después el país requiere y más nuestro país requiere una cuestión más profunda pero me ilusiona que jóvenes porque yo digamos veía apática ¿no? pero bueno a mí me me ilusiona porque creo que Rivadera Primero genera todavía esa expectativa de cambio en lo local que es lo que nosotros trabajamos día a día y que justamente ante las dificultades tratamos de trabajar de hecho nada te doy una no sé si es primicia pero sí una cuestión importante que para mí es muy importante y creo que que es un un trabajo que hicimos justamente desde abajo para arriba es un paquete de medidas económicas que que tienen que ver yo sé que que es muy difícil desde el municipio cambiar las variables pero pero tiene que ver con con el gesto y el esfuerzo de acompañar ¿no? y y hacer esfuerzos conjuntos en eso un grupo de comerciantes que que me solicitan una reunión que nos reunimos alrededor de de 30 40 comerciantes eso fue la semana pasada la otra semana la otra semana es cierto sí y donde la incidencia de la tarifa eléctrica está siendo mella y además con con una caída del consumo además una combinación tóxica ¿no? de para el comercio para el pequeño y mediano comercio y bueno en eso nosotros veníamos analizando variables ya veníamos trabajando planteé las propuestas y y habíamos trabajado en con qué recursos podíamos dar una mano y y nada y escuchándolo a ello la verdad que que primero obviamente ¿no? que creo que en esta circunstancia es es donde la política tenemos que escuchar y y bueno cambié todas las variables y en eso digamos también hablamos con la cooperativa eléctrica se reunieron los los equipos técnicos de la cooperativa eléctrica de la economía del municipio empezamos a afinar números lo mismo que estaba haciendo cada comerciante para para llegar a apagar la luz cada cada mes y ese es el acompañamiento revisamos toda la tasa de alumbrado y hoy bueno hace unos días nos volvimos a reunir en el medio también una charla muy profunda porque estábamos firmando un convenio con la cámara de comercio con con los representantes también que que ven lo mismo y que fue la misma la misma cuestión que 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 hablábamos con los comerciantes y ver de dónde nosotros podíamos ayudar sabemos que no cambia la variable de lo que nosotros hagamos pero creo que es un gesto más importante y y bueno nos pusimos a trabajar en eso y hoy presentamos ayer un proyecto de ordenanza reduciendo cinco puntos el alumbrado público de para comercio el alumbrado público de América para para comercios digo de América porque es el único que está atado al consumo y el que más incide eso va a implicar de acuerdo a la categoría y el consumo una baja del alumbrado público para los comerciantes de entre que son alrededor de 600 de entre el 20% al 55% de la baja del alumbrado público lo que hoy están pagando por el alumbrado público y después también trabajamos con la industria local que creemos que que también es un gesto y pero también con una apuesta muy importante porque los montos son importantes de asistencia a la industria local que tiene que ver con aquello que hayan aportado durante el 2018 por el 6% de la ley 11769 y una devolución como es una ley provincial no se puede reducir o bajar pero si se podría devolver y como la herramienta que tenemos a través del municipio es de asistencia a contrapresentación de un proyecto de mejora energética y productiva en eso va a haber cien industrias que su mayor insumo ya fue digamos que son aquellas que su mayor insumo sea la energía eléctrica que ya nos pasó al listado la cooperativa que están como grandes consumidores y y también vamos a estar asistiendo ahí y vuelvo a decir con con proyectos más que interesantes y bueno después la cooperativa también abrió un periodo de regularización de deuda con un plan más que flexible sobre todo con la noticia de que bueno no va a haber más aumento de tarifa a fin de año entonces todo esto que yo le llamo la frenada ¿no? de digamos todo esto que esa deuda que venía acumulada y demás dar la posibilidad que regularice y bueno después acompañar con los esfuerzos esto nos implica una merma de recursos cuando tenemos que seguir mejorando el alumbrado público y ampliando como estamos trabajando con el alumbrado de vereda pero bueno también queremos hacer el mismo esfuerzo que están haciendo todo mirando bien finito los números y creo que ese es lo que más podemos hacer en el acompañamiento con la situación actual o sea esta rebaja en lo que se cobra para el alumbrado público va a ser para aquellos que paguen la tarifa comercial es que claro están inscritos como comercio el alumbrado público como comercio que ya tenía una alícuota más baja porque sube mucho por los consumos que tienen entonces baja la lo que hacemos es bajarlo más aún y digamos si bien siempre es más alto que un residencial porque está atado el consumo va a afectar muchísimo menos lo que es la afectación de lo que era actual sobre todo en esos índices pero bueno sobre todo creo que es para seguirlo viendo seguir analizando y además nosotros habíamos planteado en un momento invertir en mediores prepagos para que diera un mayor control los comerciantes no manifestaron que no lo veían como una una solución actual digamos una una cuestión que hoy básicamente lo que es importante es que puedan regularizar la deuda que eso la cooperativa ya está trabajando eso para lo de la cooperativa es para todos los usuarios no tiene puntualmente que ver con comercio está trabajando en un plan con una tasa muy muy flexible y de regularización entre 24 12 según el plan y 24 12 cuotas perdón no estoy hablando de la tasa de interés sino no es la muy flexible la tasa de interés la sé pero creo que la tienen que confirmar ellos y además me parece una cuestión de la cooperativa y nosotros tratar de reducir en lo posible lo que viene para adelante y bueno y el comerciante como ya lo está haciendo también optimizar el uso de la energía pero bueno entre todos un poco lograr esto regularizar la frenada digamos esto que viene complicado y ya después marchar en un sendero mucho mucho más controlado y ordenado y tratar de de que eso no sea la incidencia para la apertura cierre de cualquier comercio vos fijate en lo que desencadena esto esta parte de la charla una vecina que está escuchando atentamente Javier me dice pago 405 pesos de gasto de energía ¿no? y pago 410 de cargo fijo o sea pago más un cargo fijo que no sé qué es que lo que gasto de energía me dice los comerciantes ya no sabemos cómo ahorrar si no tal cual digamos yo gran parte de la charla digamos con los comerciantes en la primera no digamos no preparamos a ver vuelvo a decir sobraron dos reuniones obviamente que la más multidisciplinaria fue la primera por ahí yo entiendo la mecánica por ahí los comerciantes esperaban ya una respuesta ahí la verdad que uno yo venía trabajando en otro sentido tomé la la palabra de cada uno de ellos y traté de trabajar y cambié totalmente el sentido y en 10 días trabajaron el equipo técnico con indicaciones reuniones y demás para la segunda reunión que por ahí vinieron menos pero que era más de comunicación en la segunda reunión yo mostré abiertamente los números de la cooperativa perdón no del alumbrado público lo finito que son que tiene que ver con que también el alumbrado público consume energía eléctrica y también el municipio tiene que pagar más que que también queremos mejorar el alumbrado público como lo estamos mejorando pusimos una cuadrilla más y además también ser claro con lo que tiene que ver con América y las localidades que América de alguna forma subvenciona el consumo de las localidades que es lógico porque bueno en localidades hay por ejemplo puede haber uno solo un solo dos medidores por cuadra porque hay vivienda más aislada y demás y bueno el alumbrado pasa por toda la cuadra y es lógico que América aporte eso y ese equilibrio que tiene que tener una tasa que no es una tasa de América es una tasa del distrito de Rivadavia tiene que ser solidaria para todo el distrito y cerrar en números para todo el distrito eso es una una cuestión bien clara entonces por eso si es verdad que el comercio de Rivadavia al estar atado al consumo estaba más afectado o digamos paga más en lo que tiene que ver con el número que se le elevó y entonces tuvimos hicimos los números tratamos de de resolver esa cuestión y bueno fuimos los más finitos que pudiéramos ser para para que el gesto realmente tenga sentido yo sé vuelvo a decir no va a cambiar la variable de de la boleta general pero si es una una posibilidad de de bueno de trabajo y otros trabajos que quedan pendientes que quedan desde la reunión y que hay que seguir analizando y si hay mucho cargo fijo hay muchos impuestos provinciales que se eliminaron y otros que y otros cargos que están pero la gente lo que me dice Javier es que no entiende por ejemplo qué es este cargo fijo qué significa eso no el cargo fijo tengo entendido que el cargo fijo es eh alguna disponibilidad que tiene no me acuerdo bien hasta ayer lo estuve viendo y ahora se me borró pero porque justamente ayer estoy hablando del cargo fijo que en algunos casos se cobra el cargo fijo cuando hay bajo consumo en una cuestión así lo averiguo lo averiguo lo averiguo bien y después te lo paso pero el que estoy hablando ayer era y que tenía que ver con con alguna cuestión de de seguramente si gana hasta 400 pesos digamos no sé si debe ser una yo lo recibo de luz que he visto de aquí de Rivadavia y he visto unos cuantos todos tienen el mismo cargo fijo todos se gasten lo que gasten 410 pesos es lo que pagan todos de ese cargo fijo bueno si uno si uno lo multiplica a este cargo fijo por los 6.000 medidores que hay en la Ciudad de América son 2 millones y medio de pesos por mes que reciben pero el cargo fijo creo que es de ley es una cuestión que tiene que ver con que tiene es un que está compuesto por distintos distintos números de distintas variables digamos como un índice que genera ese cargo fijo pero estaba distintos conceptos perdón no me salió son distintos conceptos que implican el cargo fijo pero lo averiguamos bien lo averiguamos bien y lo mejor es que que seamos claros en eso de hecho en la segunda reunión llamamos al gerente de la cooperativa el ingeniero para para que estén para para aclarar esas cuestiones que que bueno que charlaban con los comerciantes y demás la verdad que no pero estoy seguro que lo estuve hablando en estos días pero bueno he sido convulsionado estoy con la cabeza digamos nos entran muchos datos lo he visto lo he perdido Javier volviendo nuevamente a tu candidatura digo publicamos hoy a la mañana temprano en las redes sociales de nuestro grupo máster la noticia y uno de los comentarios que apareció viene de la cuenta de Facebook Mari y Mario Reynoso tres aplausos digo el tema del acompañamiento de la familia debe ser fundamental en esto ¿no? si y el tema es incondicional a veces uno se carga de que los carga de alguna de alguna sin sabores ¿no? pero pero bueno porque bueno no es el mejor trabajo digamos donde uno está expuesto todo el tiempo ¿no? todo el tiempo están hablando de digo para ellos ¿no? de un ser querido y que se lo quiere de otro lugar digamos que no obviamente no me ven como intendente ni la gestión sino que me ven me ven con el corazón ¿no? de haber sido y y entonces yo sé que ellos mi hermano mi familia mis hijos mi señora y demás sufren de otro lugar porque porque bueno ellos me ven de otro lugar y entonces no no sé digamos todo lo que decida y así decida algunas cosas que están mal y me ven mal por eso o alguna situación que están mal ellos siempre la ven con el corazón así que digamos pero para mí también que ayer estaba ya en estado precedente y que digamos ellos siempre están y nada y que a veces se juegan en algún comentario y demás no entiendo y bueno además que yo también los veo con el corazón a todos no podría juzgar nada pero es importante para mí es muy importante porque porque además soy producto de ellos es la madera digamos con la que estoy tallado y digamos gran parte de lo que uno ve en su vida es la madera lo que trae y bueno yo creo a ellos les agradezco siempre a los dos es el compromiso que han tenido con la comunidad siempre han sido parte de instituciones y creo que eso es de alguna forma lo que a veces cuando uno tiene que tomar la decisión de participar en política de exponerse y todas esas cuestiones o tener el servicio o exponer su servicio a la comunidad haberlo vivido de chico seguramente me me empujó a siempre estar en alguna actividad cuando estudiaba en el CEPRI y bueno y bueno y hablar acá en el municipio y en realidad primero la última yo digo que una ciudad se va haciendo de de pequeñas cosas y de pequeñas cosas buenas vamos construyendo una gran ciudad y esto que le estamos mostrando ya a través de Master News y que hoy a través de las redes sociales también pudimos conocer es una pequeña cosa pero va siendo cimiento de una gran ciudad esto que ahora en la Plaza Colón se puede cargar el celular con energía renovable digo también es una muy buena noticia sí a veces uno en la orágen que vive no logra ver las fotos de hace apenas tres años tal cual darse una vuelta por la plaza digo en todo sentido la esquina puntualmente esa que pasar y ver el molino que estaba cerrado y ahí hay un bar ver una pantalla gigante ver dos pantallas gigantes ver y a nosotros bueno me parecen de a una entonces no nos llama la atención no sé el otro día hablaba con un intendente que todavía tenía en la plaza el parlante que antes hacían la propaganda la famosa propaganda ¿no? habrá empezado que había empezado Carlito y demás que era con el parlante en un poste y bueno yo le contaba que no que el desarrollo ya es gráfico que tiene un montón de formas de comunicar que la gente y bueno me parece que digamos que es un progreso que tiene que ver con cada uno de los habitantes que decida apostar con empleadores con gente que digamos la sociedad no la construye en un sitio ni una persona yo cuando digo que a ver cuando digo que estoy orgulloso de regalar primero y que lo cuento en otros lugares es porque yo soy el vocero y el representante que puede contar en otros lugares eso ahora si en la grilla no va cada vecino a votar la construcción es mucho más horizontal la construcción de una sociedad es mucho más horizontal hay una forma de construir en Rivadavia y de emprender aún en las malas esto de que me pude reunir con con comerciantes charlar decirnos las cuestiones como vecinos y ver cómo lo resolvemos y ponernos a trabajar con la cooperativa también que son vecinos digamos y desdramatizar y sobre todo digamos en vez de de mirarnos como como enemigos empezar a vernos como constructores donde cada uno tiene que que mirar y aportar idea y buscarle la vuelta eso se construye entre todos por eso te decía más que nada que las medidas son importantes es un esfuerzo importante para el municipio yo se lo contaba a los intendentes que estuvimos reunidos en Villegas y la verdad que todos planteaban que primero me plantearon que era un problema porque después lo iban a tener que ver en cada municipio pero digamos era importante yo les explicaba en realidad me tuve que juntar con la cooperativa me junté con los comerciantes con la cámara de comercio tratamos todos de ver alguna cuestión y bueno cuando se entiende que no íbamos a poder lograr cambiar la situación pero sí si entre todo entendemos que la situación es compleja y la encaramos entre todo haciendo un esfuerzo entre todo bueno y no estoy hablando de mal de mucho Consuelo de Sonce todo lo contrario estoy hablando de que cuando la cosa viene brava es cerrar fila y ponerse en Scrawn digamos hablando un poco de rugby es juntarse y abrazarse y encargar la cuestión digamos y que todos hagamos fuerza a veces eso vale mucho en una comunidad y cuando yo veo que hay gente que todavía aún hoy emprende que trata de buscarle la vuelta ahora nosotros estamos abriendo el parque industrial y ya hay un montón de pedidos de talleres de empresas y demás que quieren instalarse ahí y la verdad que es más que importante eso porque si no parece que todas son malas y la verdad que es verdad digamos uno puede perder el tiempo a ver esto es como voy a futbolizar un poco porque me gusta futbolizar pero porque creo que es el idioma universal en Argentina pero no sé si Boca se hubiera quedado con que perdió la libertadora y no hubiese armado nada se hubiese seguido perdiendo digamos y el triunfo que lo disfruten los que triunfaron y los que la estamos peleando hay que armarse para para seguir trabajando y seguir construyendo digamos no hay otra y en estas cuestiones de país de provincia lo que fuere en los gobiernos centrales hay que llevar los reclamos y demás pero yo no me siento para a la mañana de terminar política de país primero porque no tengo la capacidad seguramente mal puedo ponerme en ese lugar ahora si me puedo poner en lo que me corresponde que analizar lo local y acompañar y a veces el acompañamiento es con con programas con recursos pero a veces el acompañamiento es acompañamiento propiamente eso también vale digamos cuando en vez de tomar una posición de que vienen los comerciantes y me dicen que se está haciendo difícil y tomar una posición de decir y bueno hagan lo que puedan eso no es responsabilidad del municipio cada uno arreglese digamos no digamos son vecinos de Río Davia apuestan todos los días a abrir la persiana le ponen garras algo tenemos que si los números de ellos están finitos que los números nuestros del número público también estén finitos y para que todos podamos digamos seguir para adelante pero por lo menos entendernos de lo local para si no es abrir una grieta que está de moda digamos en cada tema y la verdad que como está el país como estamos en situación y como lo que dice nuestra historia si seguimos abriendo una grieta la verdad que hemos sido la realidad nos demuestra hoy que hemos sido paupérrimos en la creación de un país que tiene todo para estar bien y no hemos creado nada y en eso no hay uno que se salve no hay uno porque en realidad cuando uno observa le hemos agarrado el bizcachazo muchas veces y siempre cuando se termina agarrando más es por cuestiones personales porque si en algún momento funcionó y íbamos bien se acentuó por eso lo que decía hoy es que hay que arrancar de cero mal puedo pensar yo que el estado municipal soy yo digamos porque es el del primer error primero porque la realidad me va a pegar dos cachetadas a la primera de cambio porque si asumimos y tuvimos inundación todo lo proyectado cambió y yo puedo decir que vamos a seguir en la misma tónica y que va a seguir todo igual y mejorando y la realidad la naturaleza el que fuera me pone de vuelta en un escenario complejo y lo que si uno puede ponerse es primero en la posición de resolver problemas y no resolver los problemas personales y en eso hay que hay que tener actos de grandeza y que no son tan tan grandezas digamos también me parece que está sobrevalorado decir un día me vuelvo a mi casa no es un acto de grandeza es un acto de decir bueno ya vi todo lo que podía dar y y después la historia y demás verá que lo que dio y siguió todo lo que pudo y que lo que dejó pero esto de vuelvo porque me conviene me quedo porque me conviene digamos no a mi claramente no sé si me conviene o no si sé que que me debo a Rivadavia Primero y que hay un proceso que hay que liderar a mi me hubiese gustado tener mucha oferta y y ofrecerle lo máximo que pueda ofrecer Rivadavia Primero que tiene un capital terrible para ofrecer tiene un montón de gente que que sabe mucho del municipio que que tiene compromiso social que que tiene capacidad y que bueno lo que tiene que que tomar es la decisión y el compromiso de de liderar estas cuestiones pero me parece que bueno será la construcción de acá en adelante digamos creo que si me decís de la gestión política cuál fue el gran fracaso bueno el gran fracaso por ahí haber llegado solo a la grilla ¿no? me parece que que se puede hacer un gran fracaso tal no es la situación esperada ni la deseada que me hubiese gustado sobre todo porque entiendo que que uno ya digamos esto volviendo al fútbol ya se pone lento ¿no? entonces eh yo soy muy fanático de que la realidad hoy es mucho más rápida y entonces jóvenes y demás con con otra visión eh pueden tener una posibilidad y y verle el agujero al mate para que Rivadavia eh siga para adelante Javier agradecerte mucho la diferencia de estos minutos que nos has dispensado felicitarte por esta candidatura y seguramente ya vamos a tener tiempo de aquí hasta las PASO primero y después hasta las elecciones de de octubre de de volver a charlar un poco más desde tu rol desde tu traje de candidato de de Rivadavia primero ¿eh? Sí eh seguramente será momento de de ya la propuesta y ofrecer una una buena oportunidad y para Rivadavia primero de mostrar una buena plataforma para para un gobierno para cuatro años creo que es el trabajo que queda Van a tener que trabajar duro para para armar la plataforma que sea superadora todo lo que ya pasó Seguramente pero pero Rivadavia ha demostrado que Rivadavia primero y Rivadavia como como distrito que que ha encarado un tren de de ponerse como eje en la región y esto lo digo también como un orgullo general de cada uno de los Rivadaviense en todo sentido y y no está dispuesto a relegar ese lugar y creo que sí obviamente tenemos una visión regionalista y queremos que la región se desarrolle pero ya nos plantamos con una visión de que de que muchas cosas hemos dado ejemplo de como Rivadaviense de que de que estamos para para seguir desarrollando y eso eso sí que no es negociable Javier gracias te mando un abrazo un abrazo grande Ricardo chau chau hasta luego el intendente municipal del distrito de Rivadavia el doctor Javier Ulises Reynoso quien va a ser candidato de Rivadavia primero en las próximas elecciones anoche quedó definido esto en la asamblea que se realizó en el local partidario de Rivadavia y Avellaneda pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldati calidad variedad y atención personalizada nos diferencian Panificadora Soldati de Alejandro Daniel Soldati en calle Belgrano